María, troncátima de buena Correvia, de verde Amazonía Puso en su corazón las duras penas De sus amados hijos que sufrían Su mano solidaria alivio daba De su consejo sabio Dios hablaba Así, oh Jesús, Señor del Cielo Tu sierva fiel te rinde eterno amor De su presencia no es tu ruego Tenga tu consuelo en el dolor María, troncátima de tu atiende A jóvenes que habrás en la misión Llegarse al mundo entero y en el siempre La buena novedad de salvación La cruz misionera ella portaba Con luces llana de alegría Su famosa espíritu rezaba Antes del radio santo con María Auxiliadora que movió sus manos Para buscar el bien de sus hermanos Así, oh Jesús, Señor del Cielo Tu sierva fiel te rinde eterno amor En medio de su presencia no es tu ruego No tenga tu consuelo en el dolor María, troncátima de tu atiende La joven es que habrá sin la misión Llegarse al mundo entero y en el siempre Que fue la novedad de salvación Con fuerza de apóstol que cultivaba Por libros de amistad en la guerra Dios, Señor, la ofrenda de su vida Dios salvó el regalo de su entrega Alco de paz brilló en profunda selva Llama de eterno ardor de unión fraterna A ti, oh Jesús, Señor del Cielo Tu sierva fiel te rinde eterno amor Elega tu presencia a nuestro ruego Y hoy tenga tu consuelo en el dolor María, troncátima de tu atiende A jóvenes que habrá sin la misión Llegarse al mundo entero y en el siempre Que fue la novedad de salvación Llegarse al mundo entero y en el siempre Llegarse al mundo entero y en el siempre Que fue la novedad de salvación